Con las lágrimas Se va la pena que se llora Y nadie le hace caso Porque a la gente normal La verdad le hace pedazos Con las lágrimas Contigo me caso indiana Contigo me caso indiana Si se muere tu papá Díceselo a tu mamá Y hermosísima cubana Mírame 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 ¡Ay, ay, ay! Que no puede comer las frutas Mírame 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 Gracias.